La capital del estado Los subieron pa' la sierra Y empezaron a jugarlo Y no hay demonios Están tan compachos al caminar Los subieron pa' la sierra Los subieron pa' la sierra Le pusieron el martillo Allá por mi mis aderos Sus dueños, unos amigos A compas se lo trajeron Fue su primera carrera Al Texas Blanco le dieron Pulgarcito en Aribechi El fiel metro le ganaba Muy rápido y en las puertas El martillo lo dejaba Y cuando llegó a la meta Con un cuerpo le ganaba De Chihuahua era el caballo Que trajeron pa' jugarle El regalo en los doscientos Tenía seguro a ganarle Pero el martillo adelante Cruzó primero el becate Y cuando llegó a la meta Con un cuerpo le ganaba Y cuando llegó a la meta Y cuando llegó a la meta El martillo lo dejaba